Bueno, Agustín Fernández, Pilar de la U34-7, de natación, ¿cómo lo viste? Se hace lindo, partido duro, pero bueno, nos fuimos acá adelante por suerte, hicimos lo que tuvimos que hacer y bueno, por suerte estamos adentro. Bueno, está en el Super 10, llegó el primer objetivo y ahora viene el Top 10, ¿no? Con los mejores, ¿no? Sí, tenemos una fecha más con la Untenis y ahora se viene el Top 10, que seguramente va a ser durísimo, pero bueno, a meterlo de huevo, como siempre. Bueno, ¿cómo lo vea el equipo? ¿Qué objetivos se van poniendo cada vez mejor? Por ahí lo veo bien, tenemos muchos lesionados, eso es lo malo, lo negativo, pero bien, la verdad que estamos bien, estamos compactos y la verdad que el grupo está muy bien, así que... Bueno, ¿la última quién le dedica a la victoria? A la familia de Berrio Blanca y a la familia. De gracias.